¿Se escucha? Muy bien. Sí, Ese es un tema general y empezamos con algunos temas referentes con temas de amparo en materia laboral. Rápidamente, saben ustedes que el tema del amparo directo lo conocen los tribunales colegiados de circuito y procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin a juicio. Y bueno, la importancia del tema de amparo directo. Recuerden que el Poder Judicial de la Federación ha tenido distintas épocas de la Corte. Y bueno, en particular destacamos una de 1988 porque antes de esta reforma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocía sobre los trámites de amparo directo. ¿Sale? Por eso así se denominaba este amparo. Ahora, con motivo de la reforma en el 88, la Corte delega esta competencia del amparo directo a los tribunales colegiados de circuito contra sentencias definitivas, contra laudos, contra resoluciones que pongan fin a juicio por las violaciones procesales que se cometan durante la tramitación de estos juicios, violaciones in procedendo y las violaciones que se cometan al momento de dictado la sentencia in judicatio. Muy bien. Entonces, son aspectos muy importantes que vamos a señalar. Durante la tramitación del juicio en lo principal, demanda, sentencia. Si hubiese una violación que puede ser reparada cuando se dicte la sentencia, entonces ahí la vamos a hacer valer. Si la violación afecta un derecho sustantivo garantizado en la Constitución, afecta un derecho que de no tramitar el amparo sería de difícil o de imposible reparación, entonces va a ser materia de juicio de amparo indirecto. Muy bien. Más o menos de esto que hemos comentado, vemos este pequeño esquema. Aquí tenemos, estimados amigos, la tramitación de un juicio ordinario. Con la presentación de la demanda, con el dictado de una sentencia, agotamos el recurso de apelación que contempla la norma ordinaria y nos vamos, tenemos una sentencia que ya hemos agotado el principio de definitividad. Ahora sí podemos presentar nuestra demanda de amparo. Ante quien la presentamos, ante la misma autoridad que emitió la sentencia que estamos impugnando, misma que en su momento va a remitir al tribunal colegiado de circuito que corresponda. Lo que va a ocurrir aquí normalmente es que la resolución que dicte el colegiado no admite recurso. Recurso. Salvo las excepciones que hemos señalado con antelación, estimados maestros. Muy bien. Ok. No admite. Recurso. Muy bien. Pero destacábamos, sí hay una cuestión de constitucionalidad que señalamos aquí, o también esa cuestión de constitucionalidad se manifiesta en el dictado de la sentencia. Entonces, bueno, vamos a presentar nuestra demanda de amparo. El colegiado la va a conocer. El colegiado se tendrá que pronunciar. Y en este supuesto, la cuestión de constitucionalidad planteada al inicio, cuando presentamos nuestra demanda, o la que se actualiza cuando se dicta sentencia, va a ser objeto de recurso de revisión, la cual va a conocer la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Más o menos, hacemos un panorama general de la tramitación del juicio de amparo directo. Bien, estimados maestros, ustedes saben el contenido de la demanda de amparo. Y es un panorama general solamente para objetos didácticos. Sabemos el nombre del quejoso, el nombre y domicilio del tercero interesado, si es que lo hay, autoridad responsable, la que emitió la sentencia, laudo, resolución que pone fin a juicio, la fecha en que se notifica esa sentencia, laudo, resolución que pone fin a juicio, vamos, la autoridad va a remitir las copias certificadas de la sentencia, laudo, resolución que pone fin a juicio, señalaremos los preceptos de la constitución que estimamos han sido vulnerados, así como la ley aplicada o que en su momento no se aplicó cuando se dicta sentencia. De una forma un poco más gráfica, como lo hemos venido exponiendo a lo largo de este desarrollo de la asignatura, nos encontramos con el, por ejemplo, con cómo tenemos el formato de nuestra demanda de amparo directo. Tenemos el quejoso, el tipo de amparo que se está promoviendo, los colegiados que van a conocerlo, tenemos aquí el quejoso, tenemos las personas que señala para que reciban de diligencia en la demanda de amparo, domicilio para oír y recibir notificaciones, la solicitud, la solicitud de la demanda de amparo y protección de la justicia federal, muy bien, cuál es la sentencia laudo resolución que pone fin al juicio que estamos nosotros inconformándonos en esta demanda de amparo, muy bien, nombre y domicilio del quejoso, del tercero interesado y la autoridad responsable distinguiendo entre ordenadora y ejecutora el fundamento de la demanda y bueno, esto lo vamos a ver así compañeros, un poco más gráfico, espero que esta pueda ser como una guía importante para, pues, los requisitos que debe tener una demanda de amparo. Vemos ya una forma un poco más detallada, lo que contiene esta primera parte de nuestra demanda en amparo directo, quién está promoviendo, a quién se autoriza y domicilio para oír y recibir notificaciones, continuando con la solicitud de amparo, en este caso, se está solicitando el amparo y protección de la justicia federal, el acto que estamos impugnando es la sentencia de segunda instancia pronunciada por la autoridad y los fundamentos constitucionales que garantizan este ejercicio, esta garantía, estimados maestros, también nos encontramos, como hemos señalado con antelación, con el nombre y domicilio del quejoso, aquí lo vemos, nombre y domicilio del tercero interesado, aquí lo señalamos, la autoridad responsable y distinguimos entre ordenadora y ejecutora, bueno, esto es un poquito rápido porque solamente es un parámetro de estudio general, el fundamento de la demanda de amparo, aquí lo destacamos, de la ley de amparo, la parte adjetiva, la sentencia que en este momento nosotros estamos impugnando, aquí la señalamos, las violaciones procesales que se hubiesen manifestado, las vamos a señalar, compañeros, por favor, es muy importante llevar el orden de todas estas violaciones, in procedendo, muy bien, violaciones reclamadas, la fecha en que se nos notificó, la sentencia, las garantías que fueron vulneradas, y bueno, la ley que en su caso fue aplicada de forma inexacta, en el caso de que, pues, esta se exista, la protesta de litigio de, la protesta que son los antecedentes que constituyen, los antecedentes del acto que estamos reclamando, y los vamos a ir señalando a continuación, así, a grosso modo, veamos compañeros, la fecha, que se nos notifica, la sentencia, las garantías constitucionales que están siendo vulneradas, 14, 16, 19, y 20 de nuestra constitución, destacamos, estimados maestros, la ley que se aplicó inexactamente, en el caso de que esto se, esto se materialice, la protesta, que son los antecedentes que constituyen el acto reclamado, y los vamos a ir describiendo compañeros, muy bien, perfecto, los conceptos de violación, ahí lo señalamos compañeros, cuáles son los conceptos de violación, aquí mencionamos el artículo 14, porque se priva a una persona de sus derechos en juicio, de la sala, que es lo que le estamos reclamando, y bueno, vemos, este ejercicio, y la solicitud de la suspensión, dentro de esta demanda de amparo, continuamos con los conceptos de violación, que es lo que reclamamos, los responsables violan en mi perjuicio, la garantía de legalidad, seguridad, y libertad, consagrada en el artículo 14 de la constitución, porque se trata de privar de mi libertad, y mis derechos, sin que en juicio, se me hayan cumplido, las formalidades esenciales del procedimiento, bueno, destacamos, el tema de la suspensión provisional y definitiva, que solicita, en la tramitación de la demanda de amparo, y bueno, los puntos petitorios, por todo lo anteriormente expuesto, a usted, C, Tribunal Colegiado de Circuito, solicito, se provee, conforme a derecho, y supla la deficiencia, de los conceptos de violación, que se señalan, de conformidad con el artículo 76 bis, de la ley de amparo, en el caso, en este caso, como emanamparo en materia laboral, sería en favor de la, de los trabajadores, y la protesta, de litigio de buena fe, dentro del juicio, de amparo, muy bien, ok, vemos nosotros, la tramitación general, del juicio de amparo, compañeros, como pueden ver aquí, tenemos, la presentación, de la demanda de amparo, ya vimos los requisitos, que tiene que cubrir, se interpone, ante la misma autoridad responsable, si faltan, algunas copias, pues nos van a prevenir, para que las agreguemos, señalamos, la fecha, en que se nos notifica, el acto reclamado, que en este supuesto, es sentencia, laudo, resolución, que pone fin al juicio, se corre traslado, al tercero interesado, y la autoridad, va a rendir, el informe, con justificación, lo va a remitir, al tribunal colegiado, que corresponda, sale, el tribunal colegiado, va a recibir los autos, y por conducto, de su presidente, califica, se admite, si previene, o desecha, contra, el desechamiento, procede el recurso, de queja, muy bien, se notifica, a las demás partes, en el juicio de amparo, y el tercero interesado, podrá presentar, su respectivo, amparo adhesivo, el amparo adhesivo, va a presentar, argumentos, para fortalecer, la sentencia, laudo, resolución, que pone en fin al juicio, va a combatir, lo que no le fue favorable, aunque la sentencia, haya sido, en beneficio de este, y, corremos traslado, a las partes, para que, pues, en su momento, se señalen, lo que a su derecho, convenga, compañeros, muy bien, rápidamente, después de todo esto, turnamos, en el caso de admisión, a un, magistrado ponente, el cual, en audiencia pública, el secretario de la fe, el ponente, da cuenta del proyecto, se da lectura, de las constancias, se procede, a la votación, y se realiza, la, declaración, emitiendo, la sentencia, dentro del juicio, de amparo, directo, normalmente, la regla, es de que, aquí, va a concluir, todo, ya no habría más, que hacer, estimados amigos, pero, hablamos, de excepciones, y señalamos, estimados amigos, la procedencia, del recurso, de revisión, en, tema, de amparo, directo, entonces, contra esta sentencia, vamos a presentar, nuestro escrito, de, revisión, aquí, va, más o menos, el trámite, como lo hemos venido, señalando, el escrito, de revisión, se interpone, ante el tribunal, colegiado, de circuito, en un plazo, de 10 días, este tribunal, colegiado, lo tendrá, que remitir, a la suprema, corte, de justicia, de la nación, en un plazo, de tres días, sale, el colegiado, no resuelve, sobre la admisión, la admisión, va a ser calificada, por, la suprema, corte, va a calificar, si procede, admitiendo, la demanda, o en su caso, desechando, el recurso, de revisión, posteriormente, a, que se haya recibido, los autos, por la corte, entonces, se va a asignar, a un ministro ponente, este lo va a asignar, a un secretario de acuerdos, se elabora, el proyecto, se distribuye, a los demás ministros, en audiencia pública, el secretario, da cuenta del proyecto, se discute, y vota, y se finaliza, con la, declaratoria, y ahora sí, maestros, después de esto, ya no hay nada más, que hacer, sobre este tema, muy bien, más o menos, para que vayamos viendo, un panorama general, vemos, un esquema, en este sentido, veanlo, tenemos, aquí, voy a marcándolo, un juicio ordinario, ¿sale? Tenemos, la tramitación, del amparo directo, tenemos, la posibilidad, de presentar, revisión, al amparo directo, inclusive, por ejemplo, vemos aquí, la cuestión, del trámite, ante la comisión, interamericana, de derechos humanos, en un ejercicio, de control concentrado, de convencionalidad, vemos, la, posteriormente, con el informe de fondo, la, demanda presentada, por la comisión, interamericana, de derechos humanos, ante la corte, interamericana, de derechos humanos, y un tema, de la sentencia, todo lo que, inclusive, pudiese transcurrir, hasta llegar, a ese punto, compañeros, muy bien, destacamos, algunos comentarios, en particular, del juicio, de amparo, en materia, del trabajo, muy bien, amparo laboral, señalando, el amparo, en materia laboral, procede, contractos, de autoridad, tribunales, tribunales del trabajo, apartado A, apartado B, ¿vale? apartado A, destacamos, junta, federal, de conciliación, y arbitraje, ya prácticamente, llegando al final, de su existencia, artículo, 123, apartado A, fracción, 31, juntas, locales, de conciliación, de arbitraje, todas las empresas, que no se encuentren, aquí, reforma, tribunales, tribunales, del poder judicial, de la federación, en materia de trabajo, y, tribunales locales, en materia de trabajo, muy bien, profesor, esta diapositiva, no viene en la presentación, que nos envió, es de que, dice, creo que sí, no se preocupe, ahorita se la actualizo, nada más para si al final, la pudiera enviar, ah sí, sí, sí la actualizo, así es que, es que estuve trabajando, hasta muy noche, y le envié, creo que incluso, incluso hasta le cancelé, un envío, porque le volví a enviar, otro al maestro, José Antonio, pero creo que hice, todavía una modificación, que no le agregué, maestro entonces, disculpe la molestia, pero sí, maestro entonces, ahorita le actualizo, este, esta presentación, porque si hice, tres, cuatro modificaciones, que creo que no agregué maestro, sí, sí, no se preocupe maestro, gracias, sí, muy bien, ok, gracias maestro, también, destacamos, a otras autoridades, en materia del trabajo, en este caso, vamos a hablar, de autoridades, administrativas, como podríamos hablar, de la secretaría, de trabajo, previsión social, podríamos hablar, de los inspectores, del trabajo, podríamos hablar, de inclusive, la profedet, etcétera, 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 en materia, de conciliación, en el apartado A, también podremos mencionar, como autoridad, estimados amigos, a nivel federal, al centro federal, de conciliación, y registro laboral, y a nivel local, a los centros locales, de conciliación, muy bien, esto, por lo que respecta, al apartado A, que establece, las relaciones laborales, entre, obrero, patrón, muy bien, después tenemos, obrero, sindical, patrón, sindical, sindicato, contra, sindicato, etcétera, etcétera, son varios los supuestos, que se pueden presentar, apartado A, los actores, de la relación laboral, que ya mencionamos, trabajadores, sindicatos, patrones, y en el apartado B, el estado, patrón, las autoridades, en el apartado B, en materia de trabajo, tenemos, al tribunal, federal, de conciliación, y arbitraje, que va a resolver conflictos, de los trabajadores, de la federación, así como los trabajadores, de la Ciudad de México, ejecutivo, ejecutivo, legislativo, CDMX, legislativo, ejecutivo, judicial, las controversias, dentro de la administración pública, centralizada, desconcentrada, ¿vale? y aquí, acuérdense, que destacamos, que las descentralizadas, van a ser materia del apartado, A, muy bien, ok, para destacar, algunos puntos en particular, vamos bien compañeros, ok, muy bien, perfecto, bien, tenemos, los tribunales, locales, en las entidades federativas, que resuelven controversias, referentes compañeros, a, este, los, los, este, autoridades, de las entidades, federativas, y también, de sus, municipios, administración, centralizada, desconcentrada, y, bueno, aquí tenemos, a estos tribunales, que resuelven, estas controversias, de las entidades, y de los, municipios, las descentralizadas, van a ser materia, del apartado, A, muy bien, perfecto, que más destacamos compañeros, bien, también tenemos, recursos, que va a conocer, en materia de trabajo, el tribunal, de justicia, administrativa, ahí, ahí lo tenemos, ¿verdad? Muy bien, esto es, por lo que respecta, a las autoridades, en materia de, trabajo, muy bien, vamos a pasar, a otro esquema, ahí vamos, muy bien, no se me preocupen, si no alcanzan, a escribir todo, ahorita, les, les vamos a compartir, esta presentación, con el complemento, ya para que no les mande, toda la presentación, solamente les envío, esta actualización, ¿qué les parece? Porque si no, sería reenviar todo, ¿verdad? Entonces nada más les envío, estos puntos que faltan, muy bien, por si alguno de ustedes, la imprime, y no tenga, pues la dificultad, de estar este, pues ahí seleccionando, algunas cuestiones, en particular, vamos a ver, derechos fundamentales, en materia de, trabajo, artículo quinto, de nuestra constitución, la garantía, de libertad, de, trabajo, ¿qué dice el artículo quinto, compañeros? Me ayudan con su constitución, vámonos al artículo quinto, por favor, vámonos a nuestro párrafo primero, por favor, si alguien lo tiene, si no le doy lectura, dice, a ninguna persona, podrá impedirse, que se dedique, a la profesión, industria, comercio, trabajo, que le acomode, siendo lícitos, ¿verdad? El ejercicio, de esta libertad, sólo podrá vedarse, por determinación, judicial, cuando se ataquen, los derechos de tercero, o por resolución, gubernativa, dictada, en los términos, que marque la ley, cuando se ofendan, los derechos, de la sociedad, dice después, nadie puede ser privado, del producto, de su trabajo, sino, por resolución, judicial, hablamos de un derecho, contemplado, en materia de trabajo, que implica, que la persona, podrá dedicarse, a la actividad, profesión, industria, o comercio, siempre y cuando, sean actividades, lícitas, muy bien, y señala, una restricción, el ejercicio, de esta libertad, solamente, podrá vedarse, por determinación, judicial, cuando se ataquen, derechos de, terceros, y también nos indica, nadie puede ser, privado, del producto, de su, trabajo, vamos bien compañeros, ok, otra garantía, la contemplamos, en, la justa retribución, dice, la, el párrafo tercero, del artículo quinto, nadie puede ser, obligado, a prestar, trabajos, personales, sin la justa retribución, y sin su pleno, consentimiento, salvo el trabajo, impuesto, como pena, de la, por la autoridad, judicial, el cual, se ajustará, a lo dispuesto, por las fracciones, una y dos, del artículo, ciento veintitrés, entonces, por una, resolución, judicial, pues hasta cierto punto, hay una, restricción, salvo esas condiciones, todo trabajador, tiene derecho, a una, justa, retribución, además, de otra cuestión, compañeros, la voluntad, del gobernador, de realizar, esa función, nadie, puede ser, obligado, a prestar, trabajos, personales, implica, que hay un tema, de consentimiento, que hay un tema, de autonomía, de la voluntad, del trabajador, para prestar, un servicio, personal, y subordinado, se va entendiendo, compañeros, entonces, son aspectos, importantes, que vale la pena, destacar, en materia de, trabajo, muy bien, si, maestro Pedro, si, con todo gusto, las enumero, para que ustedes tengan, un mejor acomodo, de la presentación, si, con todo gusto, sin ningún problema, se la enumero, y la envío, con su orden, gracias maestro, si, a sus órdenes, muy bien, protección, de los derechos, fundamentales, derecho, a la vida, derecho, a la libertad, de tránsito, a la libertad, ocupacional, a la libertad, de pensamiento, y, a la estadía, pues, dentro de, el país, estos son, algunos derechos, fundamentales, que pueden, protegerse, en materia, de trabajo, tampoco, tenemos, no podemos realizar, actividades, que pongan en riesgo, nuestra vida, no se nos puede, coartar, nuestra libertad, de tránsito, aunque durante, la jornada, laboral, estamos nosotros, sujetos, a, un tema, de subordinación, y a un tema, de una jornada, con nuestro patrón, verdad, tenemos, una libertad, ocupacional, que ya hicimos mención, con el artículo, quinto, nos podemos dedicar, a la actividad, a la profesión, que más nos acomode, siendo esta actividad, lícito, libertad de pensamiento, verdad, no me pueden restringir, dentro de una empresa, dentro de una, instancia gubernativa, pues, como, como voy a desarrollarme, como, como pienso, verdad, que es lo, cuáles son mis ideas, mis opiniones, y bueno, también para el caso, de trabajadores extranjeros, la estadía, legal, en el país, el artículo 123, nos habla, que el trabajo, el trabajo, es una actividad, digna, que fortaleza, la clase trabajadora, y que además, es una actividad, que es socialmente, útil, son algunos, de los derechos, que podemos señalar, estimados amigos, entonces, hay que analizarlo, a grosso modo, muy bien, voy a continuar, un poco más, con la exposición, atención, por favor, compañeros, garantías, en materia de, trabajo, garantía de, legalidad, muy bien, bien, ¿quién me puede poner, un ejemplo, de garantía, de legalidad, en materia de trabajo, maestros? Que se funda y motive el laudo, que el laudo, se encuentre fundado, y motivado, ¿verdad? Muy bien, otro ejemplo, de garantía, de legalidad, maestros, por ejemplo, el tema, de la rescisión, de la relación laboral, por causas imputables, al trabajador, que es importante, también compañeros, para que se, para que de alguna manera, la causa emotivo, a partir de qué momento, surtir efectos, exactamente, también, ¿verdad? la causa emotivo, por la cual se está rescindiendo, la relación laboral, y también, a partir de qué momento, surte sus efectos, esta causa, muy bien, excelente, otro, otro comentario, que tengan sobre garantía, de legalidad, maestros. Yo, yo tengo una duda, ¿qué vienen siendo, las garantías, de legalidad? Pues, recuerde usted, al final de cuentas, estamos sujetos, al cumplimiento, normativo, nos encontramos, subordinados, a la norma, al final de cuentas, hay un principio, dentro de las, del derecho, que hablamos, que las normas, son heterónomas, es decir, la conducta, del ser humano, se subordina, al cumplimiento, de las normas, aunque, aunque no estemos, de acuerdo, con ellas, implica una cuestión, de que, de que debemos, de someternos, al cumplimiento, normativo, estimado maestro, en eso consiste. Muy bien. Ok, bueno, y como mencionó también, el maestro Juan Martín, fundar y motivar, la cuestión, que es muy importante, también, dentro de esta materia, la garantía de audiencia, artículo 14, de nuestra constitución, en su párrafo segundo, nos dice lo siguiente, por favor compañeros, dice, nadie podrá ser privado, de su libertad, de sus propiedades, posesiones, derechos, sino, mediante un juicio seguido, ante tribunales, previamente establecidos, en los que se cumplan, las formalidades esenciales, del procedimiento, y conforme las, y conforme, las leyes expedidas, con anterioridad, al hecho. Muy bien. Si un trabajador, es rescindido, de su relación laboral, ¿a qué tiene derecho, ese trabajador compañeros? Maestra, Mercilen, Mercilen, ¿verdad? Sí maestro, es correcto. Sí lo pronuncié bien, Mercilen. Mercilen o Mercilene, no hay problema. Mercilene, ok, muy bien. Maestra. Yo tengo una duda, que me surge en este momento, ahora, con las redes sociales, se han dado muchos casos, en los que algunas personas, o incluso servidores públicos, son grabados, cuando llevan a cabo, alguna conducta, que puede ser incluso, violatoria de derechos humanos, entre ellas, por ejemplo, la discriminación, o que pueden ser, déspotas, con algún otro ciudadano, esos videos, sirven de prueba, o son suficientes, para que en este caso, la empresa, o la autoridad, hablemos de, por ejemplo, del Poder Judicial, de alguna otra, autoridad, pueda rescindir, el contrato de trabajo, tomando en consideración, que, existe un video, en el que se vea, al servidor público, al ciudadano, incurriendo, en una conducta, que no va acorde, con los lineamientos, de, la empresa, o, de, la instancia pública, para la cual labora, ¿es suficiente? Que lo aporte, un tercero, me dice usted, ¿verdad? Un tercero que, está en las redes sociales, y en las redes sociales, este, pues, también es un medio de presión, ¿puede ser, lo suficiente, para que se, rescinda, este, la relación laboral? Pues, considero que, al final de cuentas, esto se va a desarrollar, en una, en una controversia, en materia laboral, y, y se tendrá que, que haber, que existirá un pronunciamiento, sobre, este tema en particular, híjole, es de que, ¿sabe qué es lo que pasa, maestra? Creo que, a veces, las autoridades, se sienten tan presionadas, por el tema, de lo que ven, en redes sociales, que a veces, acceden a, a la presión social, pero muchas veces, es un video, que del todo, no define, si la actividad, del servidor público, incurre, en alguna falta, para que, su nombramiento, pueda ser objeto, de, de una conclusión, de una rescisión, en este caso, para el apartado B, yo me atrevería a decir, que inclusive, puede ser, un poco arbitrario, vulnerando inclusive, la propia garantía, de audiencia, que tiene el servidor público, me parece que, del todo, no sé, no, no sería, lo más efectivo, lamentablemente, usted lo indicó muy bien, a veces, la presión social, que se ejerce, en redes sociales, pues ha hecho también, que inclusive, los tribunales, hagan pronunciamientos, pues que a veces, son contrarios, de toda legalidad, contrarios, de todo sustento normativo, ¿por qué? Porque, pues nos encontramos, pues, con una presión mediática, sabemos que no debería ocurrir, pero, pues los jueces, los servidores públicos, también son seres humanos, y lamentablemente, pues, acceden a esto, ¿verdad? Y bueno, ya empieza, el litigio, y yo he escuchado, a muchos abogados, que inclusive, promueven, el tema, de hacer litigio, en redes sociales, y lamentablemente, creo que esto, puede romper, un poco, con el tema, de la protesta, del protesto, lo necesario, cuando vamos, a litigar, de buena fe, en los tribunales, ¿no? Litigar, en redes sociales, pues creo que no ayuda, del todo, con administración, de justicia, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Bueno, es una opinión, al final de cuentas, es una opinión. Profesor. Sí, maestro. Con respecto, a lo que dice, Mersilene, a mí me parece, que, bueno, el ejemplo, que ella pone, respecto de, de un video, que he sacado, y que incluso, es con nuestras redes sociales, a mí me parece, que sí puede ser, una cuestión de, sí puede ser, una prueba, que puede utilizar, por ejemplo, una dependencia, determinada, para sujetar, al trabajador, a una investigación, administrativa, para que se levante, el acta, administrativo, conducente. En este caso, sí es cierto, es una, puede ser una prueba, que esté en una red social, pero, se estaría, se justificaría, más bien, se, se le daría la garantía de audiencia, precisamente, en esa acta administrativa, que tiene que tener ciertos, ciertos requisitos, para poder, ahí puede defender su derecho, porque, a mí me parece, que, una conducta así, de cualquier servidor público, vendría siendo, una falta de probidad, y honradez. Entonces, está sujeto a prueba, no creo que sea arbitrario, porque, arbitrario sería, no darle la garantía de audiencia, pero si al final de cuentas, se, 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 se le da esa garantía, constitucional, me parece que pudiera ya, este, eh, si puede, puede ser una cuestión, que, que pueda debatirse, a través de un juicio ordinario, bueno, en, dentro de la misma dependencia, y después, en un juicio ordinario. Ok, al final, entonces, lo que usted señala, que puede ser un factor, para integrar, una, una, a un acta administrativa, que pueda fungir, para posteriormente, acreditar una causal, de rescisión, de conclusión, de una relación laboral, podría ser el caso, ¿no? Vamos, per se, no podría, no podría, con esa sola documental, separarlo del servicio, sí podría, vamos, del trabajo, porque eso sí sería, una cuestión injustificada, atentando con la, contra la garantía de audiencia, pero me parece, que lo que sí se puede, es, con base en ese elemento, de prueba indiciario, al, al inicio indiciario, podría, este, demostrarse, precisamente, más adelante, la conducta, que se le está imputando. Ok, eso es todo, gracias. Muy bien, mire, maestro, y fíjate que le voy a comentar, un caso, este, eso fue como, por ahí, del 2012, 2011, una, una controversia, sobre una causal, bajo la cual, se le rescindió la relación laboral, al trabajador, ya ve que, se establece, que el trabajador, debe hacer su trabajo, con esmero, con intensidad, dentro de la jornada laboral, ¿no? Muy bien, entonces, afuera de la empresa, había, una, una de estas tiendas, donde tienen, de estas maquinitas, de tragamonedas, que, pues, la, la gente, pues, entra y, 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 está jugando, ¿no? Bueno, el detalle, que, se percibía dentro de los videos, que, el trabajador, pues, de forma habitual, durante su jornada, de ocho horas, por lo menos, de acuerdo a los videos que revisamos, por lo menos al día, o una hora y media, si le invertía, al tema de estar jugando en las máquinas, Entonces se levantaron actas administrativas señalando esta circunstancia, agregando el video como elemento para acreditar la causal y después, me acuerdo que no sé si la empresa presentó tres actas administrativas, fueron la base para presentar el aviso de rescisión de la relación laboral, argumentando esta causal de que el trabajador durante la jornada no desempeñaba su trabajo con intensidad, con esmero. No sé si más o menos puede hacer así un comentario que inclusive en la práctica nos sirvió, maestros, para acreditar esta causal. Maestro Martín, no sé cómo veas este punto. Me parece que sí, porque incluso hace no mucho hubo un asunto relacionado a un trabajador de la UNAM. Era un trabajador, no me acuerdo si de intendencia o algo así, que exactamente se estableció que utilizaba horas, en las horas de trabajo, efectivas de trabajo, utilizaba para otros fines. En este caso, jugaba fútbol y tomaba, incluso, evidentemente, dos trabajadores le dijeron esa circunstancia y ofreció la UNAM incluso un video. Ese video fue una cuestión sujeta a prueba, que se demostraba de alguna manera, de manera indiciaria y también un audio. Ese audio se desestimó valor porque era mala la calidad del audio y no se podía tener certeza de que si en verdad la persona que hablaba era el trabajador. Ese audio no se tomó en consideración, pero el video sí, no como una prueba plena, pero sí un indicio para establecer lo que decían los otros testigos. Entonces, se advinculó. ¿Y por qué no se dio valor probatorio al video? Si no mal recuerdo, fue porque, vamos, se consideró que probablemente podía estar editada la fecha y el horario. Pero si era una, si era algo que tenía, por cierto, la forma de contestación de, no es cierto, la demanda, la demanda del empleador, porque en este caso fue el empleador quien presentó la demanda, este, la demanda laboral. Ok, no, interesante, ¿no? Al final de cuentas, pues, estamos hablando de elementos muy importantes que materializamos en la práctica. La parte sustentiva de causales de rescisión de la relación laboral, pues, es lo importante como lo vamos a demostrar en la tramitación de un juicio, ¿verdad? Maestro Edgar, levantó la mano, ¿verdad? Sí, gracias. Maestro, sí. Gracias. Bueno, considero, en principio, necesario comentar que la mayoría de los códigos de ética en la administración de justicia se refieren al principio de objetividad. Entonces, basándose en ese principio de objetividad, se supone que lo tratado en redes debiera no, debiera no permear en la voluntad del juzgador. Aunque estoy de acuerdo que, este, en los objetivos sí llega en fluido. Lo interesante del tema creo que tiene que ver un medio de estos, videos, este, audios, este, o este, resultado de la, de la informática, cualquier medio de estos, lo interesante sería vincularlo como elemento de prueba y como medio de prueba dentro de un proceso laboral. Por todo, sobre todo, porque estamos hablando de materia laboral, y en donde sí se han visto bastantes ejemplos, este, para hablar sobre la probidad de, de, de los trabajadores. Entonces, como bien es cierto, parte del debido proceso, existe el principio de contradicción, este, el proceso daría la oportunidad a la contraparte de refutar el medio, el medio de, el medio de convicción, creo yo. Entonces, para que un video, o una extracción de una, de, de WhatsApp, por ejemplo, que se, que suelen invocarse reciente mucho, recientemente mucho en procesos laborales, lo interesante sería perfeccionar ese, ese, ese elemento de prueba con, con una pericial en informática jurídica para determinar bien, 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 o impugnar bien el, el, el tema del, del elemento de convicción, que es lo que, a lo mejor, tal, en los abogados no tenemos mucha esa, esa, esa praxis, pero con ese tipo de pruebas, se, se podría, o reforzar, o, o ponernos a la autenticidad en documento de eso, porque, por ejemplo, el video que hablaban del trabajador de la UNAM, ese, si no existe la certeza de la hora, ¿no? O el momento, o sea, lo, lo interesante es determinar que, que el, que el elemento de prueba técnico o informático sea auténtico, que haya, que la grabación sea auténtica, que incluso se puede aportar el, el medio, el, si se puede aportar el medio electrónico, da mayores elementos a ese tipo de, de periciales de informática, entonces, eventualmente se podría, este, creo yo, tener valor probatorio, pero suele ser complicado en la praxis, por este, este, por este complemento de otra, experticial. Ok, bueno, y al final, como dice usted, al final hay que complementar ese medio de prueba, ¿no? Y al final el tema de la contradicción, o sea, lo presento, pero la, la, mi contraparte, pues, va a poder argumentar en contra de ese medio de prueba, y bueno, la praxis que es muy importante sobre, sobre estas temáticas que son, pues, muy, muy especializadas, como dice el maestro Edgar, ¿verdad? Muy bien. Maestros también, la garantía de administración de justicia, ¿no? La garantía de que las controversias que se susciten en materia de trabajo, apartado A y apartado B, se nos dé acceso a los tribunales para que, de conformidad con el artículo 17 constitucional, pues, nosotros ventilemos las controversias y que los tribunales se pronuncien sobre estos conflictos. Recuerden que está prohibido el ejercicio de la autotutela, ejercer derecho, pues, por cuenta propia. Para eso, acudimos a los tribunales, y en materia de trabajo, acudimos a una fase prejudicial con la fase de conciliación, y posteriormente, habiéndola agotado, pues, bueno, ya vamos a acudir con la constancia respectiva que nos imitan en la fase de conciliación, continuar con el procedimiento ante los tribunales laborales. También señalamos la garantía, maestros, de la no aplicación retroactiva de la ley. ¿Qué significa este, esta garantía, maestros? ¿Quién me puede ayudar a explicarla, por favor? Garantía de no aplicación retroactiva. Maestros, ¿quién guste? Maestro Juan Francisco, yo que levanto, que abrió el micrófono. Lo escuchamos, por favor. ¿Maestro? Ah, bueno, pensé que habían ver tu micrófono, maestro Juan Francisco. Ah, sí, ya lo escuchamos, maestro. Bueno. Sí. Sí, lo escuchábamos. No sé si cerró otra vez el micrófono, o tiene un poquito de problemas con el audio. Profesor. A ver, maestro Juan Martín, ahorita le damos al maestro Juan Francisco y al maestro Edgar, creo que también levantó. Maestro Juan Martín, lo escuchamos. Lo relativo a la aplicación retroactiva de la ley sería en materia laboral, por ejemplo, que se establecieran condiciones distintas que no fueran favorables al trabajador. En una de estas podría existir alguna prestación que fuera benéfica para el trabajador, de repente se podría modificar en su perjuicio. Entonces, no se podría estar aplicando, haciendo una aplicación retroactiva en esos términos. Porque atendiendo a varios principios que rigen en materia de trabajo, hay que estarse, uno, a la interpretación, a la interpretación más favorable respecto a las normas de trabajo. Le establecen, no me acuerdo, creo que el artículo 18 de la Hija del Trabajo. Entonces, este, me parece que por ahí, por ahí podría ser. Ok, muy bien. Entonces, no se aplicaría la norma en sentido retroactivo cuando fuera en perjuicio del trabajador. Y bueno, más o menos de un indicio usted de que en caso de que se otorgara en beneficio cuando concediera una prestación mayor, pues sí podríamos aplicar en la mejor de forma retroactiva, pero en beneficio, ¿verdad, maestro? Muy bien, maestro Juan Francisco, a ver si ya lo escuchamos. Sí, perdón, atendiendo al principio, principio prooperario. Prooperario, muy bien, excelente. ¿Qué es el principio que rige? En ese sentido, sí, en ese sentido, es el, en ese sentido de mi opinión, maestro, que si ya tienen algunas garantías, algunas cuestiones que le beneficie al trabajador, en una ley que se, posteriormente, se va a reformar, pues no le debe afectar a él. De hecho, no le afecta, al contrario, le debe beneficiar, se busca que se beneficie. Ok, muy bien. Entonces, seguimos con el principio prooperario, ¿no? La norma que más beneficie a la clase trabajadora. Maestro Edgar, lo escuchamos, por favor. Gracias. Bueno, el, la retroactividad de la ley conlleva, como todos sabemos, este, la aplicación de una norma, este, nueva a una situación, este, que, que afecta a derechos adquiridos, ¿no? Entonces, como comentaba el maestro Juan Martín, pues bueno, el, el, el material laboral, sería el no aplicarla en perjuicio del trabajador, cuando una nueva disposición le, le afecta precisamente a esos derechos adquiridos. Lo que me lleva a una pregunta, maestro, el, por ejemplo, en este tema, en la reciente reforma laboral de, me refiero en materia de outsourcing, bueno, que es a diversas áreas, pero, en la materia de outsourcing, ahí no se podría hablar de derechos adquiridos, ¿no? Aunque se, aunque se quisiera alegar que un trabajador, un patrón ya había, había contratado, este, mediante algún intermediario, este, una subcontratación, contraintensión, esta nueva norma, este, a pesar de que le está afectando situaciones anteriores, no se podría considerar como retroactiva, ¿no? Porque no se considera que hay el derecho adquirido, que, que es lo que precisamente, este, tutela la, la no retroactividad de, de la ley, ¿no? Sí, exactamente, y creo, creo, creo que en este caso usted lo argumenta muy bien, considero que, en este caso, no estamos refiriéndonos a un derecho adquirido, y como consecuencia, pues, creo que no aplicaría este tema en particular, para este caso que usted plantea, maestro Edgar. Entonces, es, es interesante cómo, cómo se señala el tema de la, una aplicación no retroactiva de la ley, y el principio que tenemos que tomar en consideración, la norma que más saborezca, la interpretación que sea más favorable para el trabajador, principio prooperario. Muy bien, excelente, compañeros. El artículo trece... Perdón, profesor, una última, disculpe. Existe, por ejemplo, también en materia de trabajo, lo que es una expectativa de derecho, y el principio de derechos adquiridos. En este sentido, un ejemplo podría ser, por ejemplo, un trabajador reclama una prestación determinada, pero esa, pero la norma establece ciertos requisitos para su cumplimiento. Esta persona, hasta dentro de cinco años, tendría esa, ese, cumpliría con esos requisitos. Por lo tanto, lo único que tiene es una expectativa de derecho. Cuando cumple esa, esa, cuando cumple esa, esas hipótesis que la norma le establece, ya sea legal o contractual, ya, ya entra en sus derechos, en sus derechos adquiridos. Entonces, si al momento, ya cumple con los requisitos, y posteriormente establece otra, otra norma, que, que, que quita esos, esos beneficios, o suprime esos beneficios, o los hace a menores, este, él podría decir, espérame, cuando yo cumplí los requisitos que establecía la norma, era aplicable esta, esta legislación anterior, no la que me estás aplicando ahorita, porque mi expectativa de derecho ya dejó de ser, ahora ya tengo un principio adquirido, que sería la norma que más me beneficie, porque yo ya había cumplido con esos requisitos. Es, es todo, gracias. No, muy bien, maestro, fíjese, le voy a plantear, hay un caso, por ejemplo, que, que inclusive tomé como base para la elaboración de un amparo, en la cual realizamos un ejercicio de control de convencionalidad, el caso es trabajadores cesados del Congreso contra Perú, y la cuestión, maestro Juan Martín, es por los derechos adquiridos. La legislación estableció restricciones para los trabajadores de la administración pública en el Estado peruano. Bajo este supuesto, muchos trabajadores fueron rescindidos de la, de, de la relación laboral que tenían con el Congreso de Perú, y al final de cuentas, lo que reclamaron es, no, espérame, este ya era un derecho que yo como trabajador ya había adquirido, no me puedes venir a restringir, no me puedes venir a cortar un derecho, aunque la Constitución así lo establezca. Al final, lo que ocurre con la Corte Interamericana en trabajadores cesados del Congreso contra Perú, habla de los derechos que ya había, que ya había adquirido el trabajador, y que los estados deben de garantizarlos, deben de respetarlos, y no aplicar normas que se vayan en sentido retroactivo, y que controviertan los derechos de la clase trabajadora. Es más o menos un comentario que usted ha realizado en relación a los derechos adquiridos, maestro. Pero esto fue en un ejercicio de control de convencionalidad. Entonces, vale la pena, inclusive, en un futuro, si tenemos la oportunidad, pues charlar sobre, sobre resoluciones del, del sistema interamericano de derechos humanos, en materia de trabajo, hay muchas resoluciones bien importantes que pueden causar un impacto, ¿verdad compañeros? Muy bien. Garantía de no ser juzgado por leyes privativas, dice el artículo 13. Nadie puede ser juzgado por leyes privativas, ni por tribunales especiales. Ninguna persona, corporación, puede tener fuero, ni gozar de más en monumentos, de los que sea compensación de servicios públicos, y estén fijados en la ley. Subsiste el fuero de guerra, para delitos y faltas, contra la disciplina militar, este, para, pero los tribunales militares, en ningún caso, y por ningún motivo, podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al ejército. Cuando en un delito de la, o falta del orden militar, estuviese complicado un paisano, conocerá, conocerá la autoridad civil que corresponda. Hasta cierto punto, creo que es muy lógico lo que nos establece el artículo 13. No se pueden crear, nadie puede ser juzgado, por un tribunal especial, creado exprofeso, ¿verdad? Creado para solución, de ese caso en particular. Al final de cuentas, con antelación, debe de existir el tribunal, y debe de existir el procedimiento, porque esto se encuentra, pues, perfectamente prohibido, por la constitución. También destacamos, compañeros, complementando el artículo 13, la garantía de ser juzgado por tribunales generales. Al final de cuentas, si existe una controversia, tenemos el camino bien determinado sobre cuál es la autoridad que tendrá que pronunciarse en cada caso en particular. La garantía de legalidad que se encuentra contemplada en el artículo 14 de nuestra constitución, estimados amigos, y bueno, algunos elementos importantes respecto a garantías sociales en materia de trabajo. Ahorita, en general, hablé de garantías individuales, pero también tenemos sociales, como por ejemplo, el contrato de trabajo solo obliga al trabajador a prestar el servicio convenido. A eso se subordina el trabajador. Muy bien. También destacamos que el contrato tendrá una duración, solo tendrá una duración máxima de un año en perjuicio del trabajador, pero el trabajador también pues no queda de alguna manera podrá determinar en ese ejercicio de autonomía de la voluntad pues desempeñar y sujetarse a la condición laboral que más le convenga, ¿verdad? El contrato de trabajo, no sé si algún punto de esto mencionó maestro, no puede estar condicionado a que el trabajador renuncie o admita la pérdida de determinados derechos, derechos que no pueden ser objeto de renuncia. El trabajador no puede renunciar a prestaciones que derivan de su relación contractual, de su relación laboral. El trabajador solamente puede ser responsable de una perspectiva civil, o sea, desde el aspecto laboral penalmente, por supuesto que tendríamos que demostrar la existencia de un dolo y la comisión de una conducta que la ley califica como delito para que el trabajador responda ante las autoridades penales correspondientes, pero si no, lo que vamos a reclamar es los daños y perjuicios como consecuencia de la actividad que está realizando ese trabajador. Presta La base y el fundamento de el derecho del trabajo es el artículo 123, como ya hemos comentado con antelación. El artículo 123 dentro del apartado A contempla prestaciones como son el tema de las horas de trabajo, hablamos de la jornada laboral, los días de descanso. Recordemos que en relación a la jornada laboral hemos establecido lo siguiente. Hablamos de la jornada diurna, la nocturna, la mixta, la extraordinaria y la emergente. La diurna se va a establecer en un horario que va de las 6 de la mañana a las 20 horas. Muy bien. La jornada máxima será de 8 horas. La nocturna se va a establecer de las 20 horas a las 6 de la mañana del día siguiente. La jornada máxima que se establecerá es de 7 horas. Después continuamos con la mixta la cual abarca entre la diurna y la nocturna. Pero sobre la nocturna no podrá superar las 3 horas y media porque si no se va a considerar una jornada nocturna la extraordinaria la vamos a establecer de la siguiente manera. Recordemos que en la jornada extraordinaria no podremos establecer una jornada mayor de 3 horas al día ni superior de 9 horas a la semana se van a pagar al 100% adicional como hemos visto con antelación si supera las 3 horas al día y las 9 de la semana la hora subsecuente se cubrirá al 200 por ciento adicional muy bien perfecto cuando hablamos de los derechos que se contemplan para la mujer durante la etapa de gravidez vamos a hablar que la mujer tiene derecho a 6 semanas antes de parto 6 semanas posteriores al parto y además a dos periodos de lactancia de 30 minutos cada periodo establecimos también la cuestión de el salario mínimo que es el que se va a establecer de conformidad con la prestación que debe recibir el trabajador por concepto de su trabajo para 2021 estamos hablando que se ha establecido un salario mínimo general de 141 pesos con 70 centavos recordemos que las utilidades que participa el trabajador para la empresa se van a cubrir sobre el 10 por ciento de la utilidad que haya obtenido el patrón de conformidad con el informe que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre este monto repartirá el 50 por ciento en concepto de días laborados y el otro 50 por ciento se repartirá en concepto de salario muy bien hablamos de las obligaciones que tiene el patrón de los derechos del trabajador así como las diferencias y conflictos si nos remitimos a la autoridad que en este momento conoce de estos conflictos hablaremos de la junta de conciliación y arbitraje tenemos juntas federales y juntas locales el fundamento de la junta federal lo tenemos en el artículo 123 apartado a fracción 31 las empresas que no se encuentran ahí establecidas hablamos de la competencia de las juntas locales de conciliación y arbitraje muy bien con motivo de la reforma ahora tenemos autoridades de mediación y tenemos autoridades jurisdiccionales de mediación a nivel federal y a nivel local a nivel federal tenemos al centro federal de conciliación y registro laboral y a nivel local tenemos a los centros locales de conciliación muy bien este centro federal de conciliación y registro laboral además de ser una autoridad de mediación también es una autoridad de naturaleza registral porque registra sindicatos registra contratos reglamentos y constancias de representatividad muy bien solamente por mencionar algunos elementos que se va a encargar esta autoridad por lo que respecta a los órganos jurisdiccionales hablamos de los órganos jurisdiccionales de la federación y de las entidades federativas los órganos de la federación su fundamento va a estar en el apartado a del artículo 123 en su fracción 31 muy bien esto es el apartado a del artículo 123 pasando al apartado b de este artículo 123 el cual establece las relaciones de trabajo de el estado con sus trabajadores señalamos las jornadas laborales que son exactamente las mismas que contempla el apartado a diurna nocturna mixta extraordinaria emergente al igual que el apartado a se establecen días de descanso obligatorio muy bien estos días serán los siguientes primero de enero en conmemoración del año nuevo primer lunes de febrero en conmemoración de un aniversario más de nuestra constitución tercer lunes de marzo en conmemoración del natalicio de don benito juárez garcía después tenemos el primero de mayo el mismo el día en que este esta celebración se presente después vamos a tener 16 de septiembre en conmemoración de un aniversario más del inicio de nuestra independencia muy bien después de haber señalado estos elementos ahora vamos a ver el tercer lunes de noviembre en conmemoración de la revolución mexicana después primero de diciembre de cada seis años cuando el ejecutivo federal tome posesión fecha que está por cambiar en el aspecto de que ahora la el periodo presidencial concluirá el primero de octubre muy bien después tenemos el día 25 de de diciembre en conmemoración de la navidad muy bien perfecto vacaciones aquí van a darse dos periodos de diez días cada periodo muy muy bien los salarios y las prestaciones de los trabajadores del estado se van a establecer dentro de el presupuesto general de egresos de la nación y además va a existir un tabulador que va a establecer cuál es el monto que va a recibir la prestación del trabajador por el servicio prestado los derechos del trabajador los sistemas de seguridad social en las cuales contaremos con el iste por lo que respecta a vivienda el llamado o viste por lo que respecta a los militares tenemos el instituto de seguridad y servicios sociales de las fuerzas armadas mexicanas el llamado ISFAM los conflictos y las diferencias van a suscitarse por conducto del tribunal federal de conciliación y arbitraje el cual resuelve conflictos de los trabajadores de la federación y de la ciudad de México muy bien aquí hablamos de administración pública centralizada desconcentrada y la descentralizada será materia del apartado a muy bien los estados y los municipios tienen sus propios tribunales que resolverán las controversias que se susciten dentro del respectivo ámbito de su competencia muy bien pues bien estimados alumnos con esto vamos a concluir este apartado en particular sobre la tramitación de el juicio de amparo en materia de trabajo analizando los aspectos más importantes del artículo 123 en su apartado a y en su apartado b muchas gracias y continuamos con esta sesión chau chau